Eternidad del polvo. Conversación con mi muerte. Elías Nandino. Fragmento. Muerte. Conmigo naciste. Mi corazón es tu nido. De mi sangre te has nutrido y en mi cráneo te escondiste. En todo mi cuerpo existe la invasión de tus pupilas. Y si mi vida vigilas y hasta de ti la defiendes, es porque de sobra entiendes que al matarme te aniquilas. Muerte. Yo mismo no entiendo por qué en momentos te pido que me dejes consumido y en otros estoy sufriendo por tu amago y me defiendo al amar tanto mi vida. En la lucha enardecida entre súplica y rechazo, más y más siento el abrazo de tu ternura homicida. Muerte. Ya me cansé de llevarte asiduamente conmigo, como mortal enemigo que mi existencia comparte. Como no puedo apartarte, mi venganza enfurecida hace que al fin me decida a luchar hasta vencerte. Porque he de matarte muerte, así me cueste la vida. Eternidad del polvo. Conversación con mi muerte. Elías Nandino. Fragmento.